Buenas en este vídeo aprenderá a automatizar abrir una página web en diversos navegadores usando Python, los pasos son, abrir una página en un navegador, esperar que cargue el contenido y luego abrir otro navegador y se abra una página web. Ahora vamos con la explicación del código, como primer paso es declarar las librerías a usar, es necesario tener instalados el Enium y los driver de los navegadores deseados. Como siguiente paso, escogemos el primer navegador donde se desea abrir la página, en este caso, he escogido Firefox, por lo que creo la instancia para poder usarlo. Luego se va a usar Wait para esperar el cargado de elementos que validen que se abrió la página. Ahora es usar la función de driver.get y dentro poner la dirección de la página web que se desea abrir. Y ahora, es esperar que cargue y valide al menos la visibilidad de un elemento. Como siguiente paso, se abrirá la página en otro navegador, para ello, existe otra manera la cual consiste en poner la ruta donde se encuentra el ejecutable del navegador. Y como con la página abierta, se realiza los mismos pasos, esperar que al menos se vea un elemento, y cuando termina, se muestra un mensaje en consola que fue exitoso. Y cuando se terminan todos los pasos a realizar, se procede con finalizar la ejecución. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido. Espero que le haya sido de mucha utilidad el contenido, por favor suscríbase al canal para estar pendiente de nuevo contenido, dele me gusta y comparta, además, si desea apoyo en algo que no se encuentra en el canal, puede poner un comentario el cual será tomado en cuenta para creación de contenido y se le atenderá con la mayor prontitud posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!